No tengo casas, ni quiero matar, la cantadilla es mi hogar, no tengo tomas de este animal, soy una raza de mi lugar. Yo ni siquiera lo que estoy haciendo, yo ni siquiera lo que estoy haciendo, yo ni siquiera lo que estoy haciendo, yo ni siquiera lo que estoy haciendo. No hay solida en la ciudad, ni no fuerte de la ciudad, si no estoy llorando en un ritmo, vamos allá de mi hogar, no, yo ni siquiera lo que estoy haciendo, yo ni siquiera lo que estoy haciendo, yo ni siquiera lo que estoy haciendo, yo ni siquiera lo que estoy haciendo. No hay solida en la ciudad, ni siquiera lo que estoy haciendo, yo ni siquiera lo que estoy haciendo, no tengo casas, ni quiero matar, la cantadilla es mi hogar, no tengo tomas de este animal, soy una raza de mi lugar. Yo ni siquiera lo que estoy haciendo, yo ni siquiera lo que estoy haciendo, yo ni siquiera lo que estoy haciendo, yo ni siquiera lo que estoy haciendo. ¡Suscríbete al canal!